El programa de alimentación escolar PAE este año arrancó a la par con el inicio de las clases en los 34 municipios del Valle del Cauca de acuerdo con la focalización establecida por el Ministerio de Educación Nacional aseveró el subsecretario de Educación del Departamento, Edinson Tigrero Serrera Como era el compromiso de la señora gobernadora, iniciamos la prestación del servicio del programa de alimentación escolar en los 34 municipios no certificados del Valle El reporte que tenemos de la supervisión y de las instituciones educativas, al igual que los tres operadores que están prestando el servicio en el departamento es que el programa inició sin ninguna novedad, que toda la prestación se hizo en las diferentes instituciones, en la 149 y que las novedades que podríamos reportar dan cuenta del cambio en los lineamientos nacionales, sobre todo en términos de la focalización eso quiere decir que le estamos dando cumplimiento a la norma, las instituciones y las comunidades educativas deben comprender esta situación invitamos a todos los rectores para que expliquen a sus comunidades en qué consisten esos nuevos lineamientos nacionales para la prestación del servicio pero en términos generales la operación inició adecuadamente Recordó a toda la comunidad educativa que existen unos medios para que denuncien cualquier anomalía que se presente con la entrega del complemento alimenticio Invitamos a toda la comunidad educativa para que a través de los diferentes medios de solicitudes, quejas y reclamos nos den a conocer cualquier novedad, por pequeña que sea, que se presente en la implementación del programa de alimentación escolar este año especialmente a través de los comités de alimentación escolar que cada institución debe conformar y que es responsabilidad del rector tenerlo en funcionamiento De igual forma a través de los procesos de supervisión que tiene la secretaría o a través del correo electrónico o teléfono que se ha entregado en todas las instituciones para que se comuniquen con nosotros y nos puedan dar a conocer cualquier novedad que se presente Son más de 83 mil raciones diarias que empezaron a suministrarse desde el pasado lunes Nosotros este año estamos entregando 83 mil raciones diarias Entiéndase jornada única y complemento regular que es lo que vamos a ofertar durante estos primeros 95 días contratados a través del proceso con la Bolsa Mercantil de Colombia Finalmente el subsecretario de Educación del Valle del Cauca invitó a los padres y acudientes de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en edad escolar y que aún están por fuera del sistema educativo a que se acerquen a matricular a los menores ya que todavía hay cupos y oportunidades de adelantar sus estudios Si efectivamente aún existen cupos en las instituciones educativas del departamento invitamos a todos los padres de familia para que legalicen la matrícula de sus niños y jóvenes en las 149 instituciones del departamento Recuerden que además del programa de alimentación escolar que está garantizado para todo el año también vamos a entregar kits escolares y vamos a entregar zapatos escolares que van a favorecer las condiciones para que los padres de familia matriculen y tengan todos sus niños y jóvenes en el sistema escolar ¡Gracias! ¡Gracias!